Yo creo que esto es un momento de seriedad, yo creo que todos ustedes... No se rían. Por favor, por favor. Seriedad. Como que se les burla, Catilin, ¿qué pasó acá? No, 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 para nada. Cuidado, eso puede ser descalificación, cuidado, cuidado. Jamás. Por favor, esto no es chiste, esto no es chiste, esto no es cuento. ¡Ya! 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 Esto no es chiste, esto no es cuento, esto es... ¡Puro de asco! ¡Aquí ahora fue! ¿Por qué el copyright y limpio? Bueno, todas ganan. ¡Todas ganan! ¡Todas ganan! ¡Todas ganan! ¡A los compañeros que me tienen! ¡Vaya aquí! 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 ¡Ecuador, Vaya! ¡Qué belleza mayonesa, así que espérate! A ver, vamos un grito con Guayaquil, vamos con Guayaquil. ¡Esperate! ¡Uno, dos y tres! ¡Tiembla Guayaquil! ¡Cuidado que viene el sismo! ¡A ver, vamos a la mandada! ¡Tiembla Guayaquil! ¡Yo también! ¿Qué pasó? ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla Ecuador, tiembla! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ya saben, amigos, cómo encontrarme, como yo, mis videos. Les mando un beso a todos ustedes y gracias por ver este video. La viví manaba, verán. ¡Viví manaba! ¡Kelly Yasvesh! ¡Lisa! En mi página corto, Kelly Espinosa. Y en mi cuenta de Instagram... ¡Ah, tú eres la que te me cogiste de Porto Cholo! ¡Luis Estefanía, la vampira! ¡Luis Estefanía, la vampira! ¡Luis Estefanía, la vampira! ¡La vampira! ¡Luis Estefanía, la vampira está seco el pescozo! ¡Los hablas por experiencia! gracias a ti porque para contrato bueno ya saben para contratos pueden buscarme y seguirme y ver todos mis vídeos a felipe crespo en facebook y lo que crees por instagram y youtube felipe crespo ahí simplemente me escriben y me dicen es para contratos y ahí está todo y eso es para presentador no mentira muchas gracias por permitirme llegar a tu casa cuando ustedes quieran pueden venir las veces que ustedes quieran también en el mueble así como lo hacía el primo felipe así como lo hacía el primo felipe ya no duerme aquí el mueble ya no pero no te digo que ya no duerme en el mueble se va a la cama ya no duerme en el mueble ya lo ascendió así es mentira mentira él ya duerme en otra casita bueno muchas gracias que Dios lo bendiga ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil!